¡Muy bien! ¡Y se saluda, un saludo! ¡Muy bien, muchachos! ¡La gente que no toma! ¡Memotiones! ¡Voy a invertirlas! no 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 y 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